... ...hola amigo... ...después de un año pues volvemos a estar con ustedes... ...para presentar nuestro nuevo trabajo... ...30 años carloteando... ...casi nada eh, casi nada... ...alá, 30 años que son muchos años... ...pero no, siguen pareciendo poco, poco, poco... ...bueno esto es un... ...un hijo más como digo cada año... ...cada año tenemos que estar en la batalla... ...peleando... ...por, perdón... ...por conservar... ...el sitio que tenemos... ...eh, incluso voy a ir un poquito más allá... ...si se puede... ...mejorar... ...mejorar, o por lo menos ahí madrecita... ...si no me va a poner mejor... ...déjame como estoy... ...las Carlotas siguen aquí después... ...de 30 años... ...y con un pedazo de disco que quitar hasta parar sin ti... ...que tengo el corazón loco... ...porque hacemos... ...cada año más complicado... ...cada año nos lo complicamos más... ...porque viene esta vía nueva... ...y tú tienes que seguir demostrando... ...que quieres estar aquí... ...y que bueno, que el primero que llegue... ...no te va a quitar sitio eh... ...y escogiendo, ¿no?... ...escogiendo los temas de los muchos, muchos, muchos... ...la verdad... ...que nos, que nos mandan cada año... ...y agradecer... ...seguir agradeciendo siempre a todos los autores... ...que... ...que quieren estar en el disco Las Carlotas... ...que nos mandan su... ...nos aportan sus... ...nuevas ideas, nuevas formas de componer... ...la juventud tiene otra... ...otra forma de ver... ...de enfocar las cosas, ¿no?... ...y... ...y de agradecer a todo el mundo... ...a los que ya estaban... ...están... ...y a los que... ...se quieran... ...involucrar con Las Carlotas... ...también se lo vamos a agradecer... ...enormemente. ...y es muy amigo... ...el Arrebato es muy amigo nuestro... ...y claro, él cuenta con nosotros... ...por ejemplo, para hacer un pregón... ...allí en su pueblo... ...en Mairena... ...y Las Carlotas pues lo llamamos... ...le dijimos que si... ...podía hacernos un trabajo... ...yo sé que es un autor... ...que está... ...vamos, además que se lo piden... ...todos los artistas grandes... ...y nunca pensamos que... ...pues que sí que va a trabajar para nosotros... ...pero se lo pedimos... ...y de verdad... ...a estar trabajando... ...y dice dame unos días... ...y cuando nos lo mandó... ...yo decía... ...¿cómo vamos a hacer esto doctor, doctor?... ...que a las mujeres... ...es que es verdad... ...que vemos un médico guapo... ...y nos entra de todo calor... ...y de todo nos entra... ...es un flamenquito... ...y ha dado con el tema para Las Carlotas... ...además que le encanta a la gente... ...quiere que lo llevamos a los directos... ...sí, es un tema muy, muy, muy simpático... ...la verdad... ...y a las mujeres le hace muchísimas gracias... ...porque cada una lo interpreta como... ...como quiere... ...como quiere o como le conviene... ...pero la verdad es que... ...el tema ha quedado muy suelo... ...después de grabarlo... ...nos mirábamos las dos escuchándolo... ...y decíamos... ...yo no me lo puedo creer... ...mira mira qué arte... ...yo voy a cantar esto... ...¿cómo se ha quedado prima?... ...yo voy a cantar esto un directo... ...buah... ...pero bueno, está... ...la verdad que súper contenta... ...con... ...con el... ...con el disco entero... ...que tengo el corazón loco... ...pues abrimos con el tema... ...de la trayectoria de Las Carlotas... ...30 años... ...dándole las gracias al público... ...haciendo ilusión a los temas... ...de La Niña Viene Tarde... ...de La Muerra del Mundo... ...temas que han sonado... ...y dándole las gracias al público... ...por estar ahí... ...30 años con Las Carlotas... ...hemos reunido... ...yo creo que lo hemos conseguido... ...en cuatro palos... ...en no sé cuántos minutos dura... ...de tres o cuatro... ...hemos... ...hemos reflejado... ...lo que ha sido los 30 años... ...de Las Carlotas ¿no?... ...pero sobre todo siempre... ...agradeciéndole al público... ...que estuvo, que está... ...y que creo que va a seguir estando con Las Carlotas... ...es lo que le pedimos desde luego... ...ha sido muy fácil... ...con la gente con la que hemos estado trabajando... ...la verdad con la gente que nos rodeamos... ...y en este disco hemos querido un poquito... ...y irnos para atrás... ...y en el disco se han repartido los arreglos y los estilos... ...pues con tres arreglistas... ...con José Carlos Seco que es de Adriático Record... ...y la verdad que también ha salido de él... ...que es un detalle que le agradecemos enormemente... ...nosotros no le dijimos que hay que contar con... ...no sabíamos nada... ...con arreglistas que hemos tenido anteriormente... ...y cuando nos lo dio dijo... ...mira hemos contado con los arreglistas antiguos... ...fue un detalle por parte de la compañía de disco... ...hemos querido que haya tres estilos distintos... ...siempre conservando el estilo de las Carlotas... ...pero claro innovando como tú has visto con el tema anterior... ...innovando un poquito, haciendo versiones... ...porque la verdad que hemos estado haciendo versiones... ...este año no? Este año no hemos hecho versiones... No, este año, hace los 30 años no... ...hemos dejado la versión... ...pero el año que viene seguiremos... ...estamos versionando siempre algo de algunas artistas... ...Anción Romero, Rafael, Duodinámico, Janet... ...y entonces el año que viene si Dios quiere... ...y ustedes nos lo permitís... ...vamos a seguir haciendo versiones y recordando... ...grandes temas adaptados a la voz de las Carlotas... ...y la verdad eso hemos querido conservar la esencia... ...de las Carlotas por las que se las conoce... ...pero claro, avanzando... ...hay que ir con los tiempos, la gente joven... ...ver a Sevillana y la música de otra manera... ...y es lo que hemos estado haciendo. Sí, 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 la verdad es que el mundo de las Sevillanas... ...también tenemos mucho allí por aquella parte... ...programas de televisión en el que están apoyando a las Sevillanas... ...y cada vez parece que está un poquito ahí... ...pero lleva un par de años que la Sevillana está otra vez en auge... ...lo notamos incluso en los conciertos... ...la verdad que sí. Es una obra convertida en Sevillana... ...una Sevillana convertida en... ...en una obra, la verdad, porque... ...y contada en siete minutos... ...en siete minutos, los arreglos impresionantes... ...y luego claro, está ahí el amigo Carlos Herrera... ...por si alguien no lo sabe o no hemos tenido en otras ocasiones... ...oportunidades de hablarlo o no... ...o no daba pie, riquito, riquito... ...eh, Carlos Herrera fue el que puso nombre a las Carlotas... ...estábamos ensayando nuestro primer disco... ...antes de grabar... ...y él era amigo, muy amigo de los... ...de los autores, ¿no?, y compositores de... ...en aquella época, en el año... ...30 años hoy... ...y... ...que nombre le ponemos, con el estilo que llevan... ...en 89... ...cada una tan distinta, la otra... ...entonces el amigo Carlos Herrera estaba allí en los ensayos y todo... ...se las conoce aquí en Sanlúcar... ...por algún, ¿sabes?, los motes, los nombres, los apodos... ...sí, las Carlotas... ...somos las Carlotas, la familia de las Carlotas... ...¿dónde está el problema?, las Carlotas... ...y ahí se quedó... ...y 30 años después, bueno, o sea, le hemos pedido que... ...que pusiera... ...la voz... ...y la verdad que aceptó sin... ...y engrandeció la edad en una categoría al tema... ...hombre, el tema está dedicado a la vuelta al mundo de... ...del Cano y de Magallanes... ...partieron de Sevilla y... ...y... ...y Sanlúcar tuvo una parte importante en la historia... ...así que... ...estuvieron un tiempo allí... ...de Sevilla, partieron de Sevilla... ...y estuvieron en Sanlúcar... ...eh... ...haciendo las provisiones... ...recogiendo marineros... ...y estuvieron, no se sabe los días... ...pero estuvieron muchos días... ...sí, la verdad es que... ...hemos estado intentando... ...la verdad porque... ...los días no lo sabemos... ...y no se preocupa, pero cuando... ...eh... ...nos metimos en grabar el tema... ...el tema de David Vera... ...se le encargó y la verdad es que... ...la juventud que ha escuchado el tema y decía... ...Jolín, podíais haberlo grabado antes... ...que cuando nos ha tocado la historia... ...nos hemos puesto la cabeza así... ...ustedes con cuatro sevillanas... ...bom... ...es buenísimo... ...y luego la comparsa de los piratas también... ...¿no?... ...que nos han hecho los... ...los coras así en medio... ...y la verdad es que... ...para mí ha quedado... ...maravilloso la verdad... ...el día 6 de abril... ...y nada, con muchísimos compañeros del gremio... ...un pedazo de cartel... ...y... ...pero todo lo íntegro recaudado... ...va para... ...la asociación... ...niños descapacitadas fans... ...hemos cortado de... ...de artista porque sería interminable... ...pero te digo, te puedo decir... ...que vienen todos los compañeros... ...que no falla nadie... ...que algunos han dicho... ...me hubiera gustado... ...que me hubiera llamado... ...otros los hemos llamado... ...y están trabajando lógicamente imposible... ...pero la verdad es que se han prestado... ...todo, todo, todos los compañeros... ...todos... ...no había que insistirle... ...Arza, que ha fina, que ha fina... ...hombre, estamos trabajando... ...estamos trabajando por... ...por un concierto aquí... ...porque estamos viniendo de promoción... ...vamos a teatro... ...pero todo es promoción... ...en lo que nos interesa y queremos... ...es que haya un concierto grande en Cataluña... ...y que esté en Las Carlotas... ...y vamos a luchar por eso... ...tenemos, tenemos que estar... ...porque tenemos mucha gente... ...mucha gente que nos quiere... ...y que están esperándonos, la verdad... ...no podía faltar... ...costó grabarlo, la verdad... ...ya el año... ...bueno, el año anterior... ...eh... ...nos mandaron, la verdad... ...todos los autores... ...todos, todos, todos, temas... ...pero... ...yo el año pasado no lo vi... ...no lo vi conveniente grabarlo... ...no estaba para grabarlo... ...y hemos decidido esperar a este año... ...para... ...para hacerlo... ...y la verdad es que... ...está muy bonito... ...nos queríamos que fuera un tema... ...porque pena tenemos todo el mundo... ...todos los días se va la madre de alguien... ...y creo que le tiene que doler tanto... ...como me duele a mí la mía... ...y no hemos querido que fuera... ...un tema ahí de... ...sabes que te digo tan... ...tan arañando... ...lo que nos pasa a todos... ...y lo que sentimos todos... ...y lo que hoy... ...lo he echado más de menos... ...y cuanto más años vas cumpliendo... ...más la echas de menos... ...y más ves... ...lo que hace falta una madre... ...lo que se necesita una madre... ...la ilusión del principio... ...que yo siempre digo... ...que no es porque tenga 30 años... ...que es... ...porque vamos... ...porque tenemos la misma ilusión... ...que cuando empezamos... ...la misma... ...sí porque esto si no tienes ilusión... ...esto es más duro de lo que parece... ...es muy bonito... ...es muy gratificante... ...es sólo ponerte... ...el diseño destaco... ...destaco esto... ...que no es un disco normal... ...y aparte eso... ...que en este disco... ...están todas las ilusiones... ...de las Carlotas por seguir... ...y que aquí se resumen... ...30 años de las Carlotas... ...lo que hemos pasado... ...lo bueno y lo malo... ...y yo creo que está... ...aquí en este tema de... ...en este... ...carloteando de las Carlotas... ...porque pudimos sacarnos... ...las castañitas...